Bueno, pues, buenas tardes, bienvenidos al Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía. Muchos ya sois caras que cada sois ya familiares. Estamos hoy en la segunda sesión del ciclo que estamos realizando, como en el curso pasado, sobre el autor Miguel Romero Osteo y los autores que surgieron o crecieron un poco al calor del premio que convocó la Consejería de Cultura de Jóvenes Autores con el nombre de este autor, Miguel Romero Osteo. Hoy, pues, tenemos aquí con nosotros, vamos a tener una charla, formato charla, igual que la vez anterior, y tenemos con nosotros al autor Antonio Miguel Morales con todo. Y, por supuesto, a Miguel Palacios, que es el coordinador de la charla y del ciclo. La verdad es que no podría estar mejor acompañada, porque ellos son grandes amigos, colaboradores del centro y magníficos autores y con una apreciación increíble que ya veremos estos años. Y, bueno, ya te dejo que empieces. Vamos a ver, primero Miguel hará unas preguntas, Antonio contestará, y después pasaremos también al turno de preguntas. Levantáis las manos, os decimos que sí, os desplazáis, venís, sin tocar el micro, preguntáis, yo conmigo esas encargadas, para que intentemos mantener con la mayoría del sexo posible. Y, nada, creo que vamos a pasar un buen rato y nada. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todas. Muchas gracias por haber venido. Gracias. Lo primero también, recordaros que hacemos estas charlas porque hay una serie de instituciones que están detrás, que nos están apoyando. La primera es esta casa, el FIRAE, que desde siempre nos ha abierto sus puertas, ¿no?, para conectar este tipo de actividades. Luego, la de la mayoría de vosotros, la Escuela Superior de Arte Dramático, que también la apoya desde su nacimiento, el año pasado. También la Academia de la Arte Escénica de España, que está ahí siempre, ¿no?, a la escucha, ¿no?, para atendernos. Y, por último, la Asociación Miguel Romero Esteo, que desde este año, este año se ha sumado a esta iniciativa y también, pues, está aportando muchísimo. Bueno, hoy tenemos con nosotros a don Miguel Morales Montoro, un autor que nació en el 68 en Parque de Mallorca, pero que llega afincado aquí en la provincia de Sevilla más de 20 años. No, más de 20 años, no, desde el 68. O sea, que más de 20 años, pero bueno, que se ha hecho para 52. Para 52. Bueno, trabaja como profesor de literatura, de lengua y literatura en Bodo de la Frontera y es un autor, bueno, reconocido por su trayectoria. A mí me interesa muchísimo, sobre todo, el de Trabajía de la Frontera, una serie de obras que tiene la que, digamos, el centro es nuestra memoria histórica. Entre esas obras, pues, contamos la memoria histórica y la crítica y la denuncia a situaciones de personas oprimidas, precisamente, en el, digamos, la que la frontera tiene una importancia mayor, ¿no? Entre ellas, pues, podéis leer La Ciénaga, podéis leer La Milonga de los Días Azules, podéis leer, perdón, La Milonga del Destierro de los Días Azules, en la que el protagonista es Antonio Machado, podéis leer La Lijanía de la Marabunta y también El Mandala. ¿De acuerdo? Son todas obras muy comprometidas, obras muy distintas entre sí. Yo querría empezar por ahí, Antonio, sin más dilación. Bueno, tú trabajas en, por ejemplo, en esta primera, sobre la figura de Antonio Machado, la escena que es bastante distinta, ¿no? Porque no se precisa, no hay ningún personaje reconocible, más bien todo lo contrario, ¿no? Hay roles, ¿no? Personajes que aparecen por allí que son prácticamente una especie de siluetas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Que contienen más funciones, ¿no? Que psicologías complejas. Pero que, sin embargo, todos coinciden en, de alguna manera, presentar, formar parte de una situación en la que hay un gran abuso, en la que hay una gran opresión contra la persona que huye, contra la persona que trata de cruzar esas fronteras para buscar una vida mejor y que, al final, pues, se encuentra con todo lo contrario, ¿no? Que alguien quiera aprovecharse de ello o simplemente eliminarla, ¿no? ¿De dónde surge esta necesidad de escribir este tipo de obras? Bueno, la necesidad de escribirla nace de la reflexión intensa que yo creo que urge en estos días de resituar a Ciudadanos y de repensar el concepto de Ciudadanía en el siglo XXI. La Ciénaga es un drama social que reflexiona sobre el concepto de Ciudadanía y, como tú bien dices, cuando la escribí yo necesitaba, necesitaba escribir a través del símbolo porque la realidad que nos asociaba cada día desde nuestra cercanía geográfica con el drama, con el estrecho era tal que busqué un distanciamiento a través del símbolo, ¿no? Un distanciamiento casi brestial, como tú bien dices, los personajes estaban condicionados incluso por su nombre, ¿no? Juan Patria, María Selva, Migra, que es una policía de fronteras, ¿no? Porque en el transcurso de la escritura de la obra me di cuenta de que el drama no solo nos asolaba en nuestro entorno geográfico bueno, yo ya lo sabía, ¿no? Pero me di cuenta de que mi necesidad no era solo escribir de lo que tenía al lado de casa sino que lo que yo tenía al lado de casa era azaroso, porque yo podía haber nacido en México y en México Migra estaba matando gente, ¿no? Y esa fue la necesidad de escritura que comenzó el engranaje de la tetralogía de la frontera justo cuando terminé de escribirla, de representarla nos sucedieron hechos en la representación de la Mazara Teatro y en el transcurso del recorrido que tuvo la obra pues nos pusimos en contacto con muchos colectivos que trabajaban con migrantes entonces yo me di cuenta de que mi trabajo era un trabajo político, además de dramático, que acababa de comenzar y fue cuando decidí seguir abordando el drama de las personas que buscan refugio pero esta vez en una escritura más concreta asomándome de verdad a la estructura clásica del drama y después de darle muchas vueltas comprendí, quizás fue una intuición mi escritura nace mucho de la intuición, de las imágenes comprendí que, bueno, que teníamos en España al poeta que había vivido el drama del sirio pero que muchos años antes y que no tenía ni para comprar sellos porque ahora están todos los libros que yo le enseño a mis alumnos en clase como un poeta nacional pues ese poeta nacional también comió arena ese poeta nacional también vivió en el destierro ese poeta nacional tampoco tenía para comprar sellos ese poeta nacional murió olvidado en el destierro y yo pensaba que cuando tú ves a una persona como la que estamos viendo ahora en las Islas Canarias expulsada por el mar y con la cara llena de arena la imagen para traerla a nuestra contemporaneidad podría ser la de ese poeta nacional que era Antonio Machado en ese sentido, ¿no? esta obra, la milonga del destierro los días azules tú lo que, si lo entiendo bien tú lo que pretenden no es solo tratar un tema de memoria histórica por dar fe de unos hechos que ocurrieron que aparecen en los libros sino sobre todo hablar de un problema de hoy de algo que nos afecta a todos tomando como ejemplo este autor nacional totalmente, era mi intención creo que Antonio Machado tenemos mucha tendencia a convertir en símbolos a personas y después nos olvidamos de las personas que están detrás porque son símbolos, ¿no? es lo que, por ejemplo ahora cuando hemos tomado el facilito hemos hablado de Maradona algo que está sucediendo con Maradona que no tiene nada que ver la persona con el personaje que después la gente idolatra el positivo eso ha sucedido con Antonio Machado nadie de los poderes patios quiso reconocer que este hombre murió en el más absoluto de los olvidos y de las miserias y por supuesto el teatro para mí tiene un poder especular en el teatro nos tenemos que ver si queremos mirarnos yo creo que las personas que estamos aquí que pertenecemos todas a este gremio nos queremos mirar y en ese sentido las personas que escribimos debemos tener compromiso por la realidad bajo mi punto de vista debemos, es un verbo muy peligroso porque tal vez uno puede escribir de lo que realmente por lo menos esa es mi opinión lo que realmente le apetece pero a mí sí me apetecía mucho porque lo sentía necesario y porque creo que el teatro debe comprometerse con la acción ciudadana porque la acción dramática a mí si no va interesada si no va acompañada y se interpela por la realidad política deja de sorprenderme en ese sentido también me gustaría hablar que está muy denunciada la escritura política en este tiempo y esta reflexión es necesaria porque está denunciada en ese tiempo la escritura política toda escritura es política toda escritura es política y en el teatro yo diría que casi más en el teatro toda escritura es política porque todo se pone en la asamblea que compartimos y nadie tiene que decirnos qué temas deben ser puestos en la asamblea y que no bueno, el público es soberano pero va al teatro o no va al teatro en ese sentido a ningún escritor ahora que hay una tendencia hay muchas palabras muy peligrosas como buenismo es decir si tú escribes sobre sobre migrantes que eres un escritor buenista pero bueno le haces la obra porque yo no tengo por qué hay mucho desconocimiento tras esas palabras porque yo no debo estar identificado con la tesis de ninguno de mis personajes o si lo estoy ¿te ha pasado alguna vez que te han el público o algún lector te ha recriminado tu idea o se ha posicionado en contra de tu idea porque no pensara pensara de forma contraria a lo que tú cuentas en tu obra o de lo que tú hablas en tu obra ante posicionamiento político finalmente que se deriva de la lectura de tu obra me ha pasado más como un ciudadano que como que como dramaturgo si alguna vez he cometido el error de dejarme sorprender por las redes sociales tan tramposas pues algunas veces sí pero no al revés tengo experiencias muy muy positivas en ese sentido porque hemos colaborado con colectivos que están por esta lucha yo recuerdo por ejemplo ayer estuve hablando con Cleber en una charla también con el Teatro de los Argonautas de Barcelona y recordaba y lo traigo aquí a Colación también una experiencia preciosa que fue en el Teatro Viento Sur de Triana haciendo la milonga del destierro y de pronto mirando a la fila de atrás y ver en toda la fila llena de chavales negros viendo la vida de Antonio Machona entonces era la metáfora de la obra de la actividad y fue uno de los momentos más bonitos y en estos tiempos que tú decías hay palabras que se utilizan que fueron peligrosas y que se utilizan es verdad con una intención clara partidista incluso manipuladora yo estoy harto de escuchar que el arte la cultura el teatro no puede cambiar el mundo me da la impresión que no debes pensar así no yo lo que pienso es seguro que no es una frase mía y que la he leído en algún lado pero que siempre me mueve es que si la obra del arte pertenece a la vida la vida debe pertenecer a la obra del arte y en ese sentido debemos avanzar hacia un arte que contenga la vida y bueno y quizás que la mejore también lo que decía Bill Stein que las preguntas que no tienen respuesta no son preguntas Miguel así que lo que tú me has hecho no es una pregunta porque yo tengo la solución no hombre pero yo no te pregunto por la solución te pregunto por tu solución como autor como autor es decir tú piensas que haciendo lo que haces puede tener un impacto en el público puede tener un impacto en la sociedad escribiendo lo que escribes posicionándote como tú bien has dicho políticamente yo pienso que cualquier cualquier territorio poético cualquier territorio poético en ese sentido yo creo mucho en la patria poética creo que es la única patria en la que creo puede transformar el mundo puede transformar el mundo porque cualquier activismo a favor de la palabra hoy que la palabra está tan manoseada tan mancillada es necesaria es más necesaria y eso sí lo creo yo creo que el arte es transformador pero es transformador de personas y en ese sentido yo creo que mi respuesta ya está dada si es transformador de personas también transforma el mundo bueno yo lo quiero creer lo quiero creer hablando de un poco de tu técnica como autor hemos mencionado antes la milonga del cierre y de los días azules el protagonista en Machado tienes otra obra con un protagonista célebre que es la veredencia de Andrúbal en la que la protagonista es Victoria Kent y a mí me parece magnífica pero me gusta más ya hemos escuchado mucho me gusta más Adrúbal la cuestión es me interesa mucho que nos cuentes primero cuál es el proceso de creación de esta obra que supongo que será muy distinto al de la ciénaga o al de mandala no es que nada porque no trabajas con personajes reales en esta dos sino como tú decías en otro plano más general digámoslo así en este caso sí que hay una persona detrás que te está condicionando entonces cuál es el procedimiento tuyo como autor para llegar a escribir la obra el proceso quiero decir o sea cómo empieza cómo sigue cuándo ves que lo has terminado y por otro lado te quería preguntar por la fidelidad tuya o no quiero decir el grado de fidelidad que mantienes con respecto a los personajes originales y a su biografía bueno con respecto a la verdadera identidad de Madame Duval yo creo que es una ficción histórica y Madame Duval es un personaje histórico pero que yo intento que su identidad no quede desde la hasta el tercer acto prácticamente hasta el tercer acto sí que es verdad que hay cierto lastre ético como tú intuyes en tu pregunta a la hora de abordar desde la ficción un personaje que ha existido en la realidad porque tienes un compromiso moral con esa persona no puedes falsear palabras no puedes ir en una línea contraria y es difícil es difícil conseguir ese equilibrio yo lo creo que lo conseguí intentando rodearla siempre de personajes que siempre existieron en la realidad porque en la obra hay personajes que no existieron personajes que son ficción siempre en las escenas que ella aparece está rodeada de personas con las que ella convivió de su amante de su amiga está en el apartamento de la Gestapo que está en el apartamento de París que estaba sediada por la Gestapo y por la policía de Franco y que está suficientemente documentado todo lo que pido porque ella escribió un libro que es un diario de esos días y bueno creo que lo conseguí por ahí pero sí mantuve siempre ese pensamiento en mi cabeza que no podía traicionar traicionar a Victoria Kent que es el alter ego digamos que es la persona que tomó el apodo Madame Duval también me gusta cuando hablo de mis obras me gusta contar anécdotas anécdotas que me han sucedido y creo que que merece la pena contar una que me sucedió con con la verdadera identidad de Madame Duval que por cierto se va a estrenar la selección en Factorías Checaray se va a estrenar se tenía que haber estrenado ya pero bueno se propuso para el día 21 de junio se estrena en Factorías Checaray con esto me pasó que un día yo venía a recoger a mi hijo aquí a Sevilla y en la obra hay un un policía de Franco un acosador violador torturador Pedro Urraca que existió en la realidad y que yo hago visible su existencia en la verdadera identidad Pedro Urraca como he dicho y un día venía yo a recoger a mi hijo aquí a Sevilla y de pronto esto que tienes el móvil en el solvicadero del coche pero vas conduciendo y no puedes mirarlo y veo que se enciende que me acaban de mandar un correo y veo en la cabecera del correo veo Urraca Urraca y digo bueno a mí se me puso la carne de gallina como tú puedes imaginar que yo no tenía ni a ver ya si sí tengo conocido que se llama Urraca pero antes solo conocía a ese hombre de la obra y cuando llegué a Sevilla lo primero que hice fue parar y en la puerta del instituto donde recogí a mi hijo mirar era Loreto Urraca Loreto Urraca y Loreto Urraca es la nieta de Pedro Urraca la nieta de Pedro Urraca me escribía para pedirme permiso porque estaba haciendo un congreso en Toulouse si no recuerdo mal sobre la república y me pedía permiso para citar la verdadera identidad de Marón Dugal pero es que además esta mujer tiene una asociación de apoyo a las víctimas republicanas a las víctimas de Franco a las víctimas de Franco algo que yo imagino como una suerte de ejercicio eso no me lo ha dicho ella y si me me escucha y no es así pues me lo podrá decir pero yo imagino como una suerte de ejercicio de sanación de la memoria de sanación de la memoria familiar y a mí me parece que eso tiene otra obra detrás tiene otra obra detrás y me parece que es una historia magnífica ella se ha ofrecido a venir cuando presentemos Madame Duval se ha ofrecido cuando la íbamos a estrenar ya no sé ahora si vendrá para hablar de este tema en la presentación me parece que es una historia preciosa las historias que rodean las obras que escribimos que muchas veces tan solo por estas historias merece la pena hacer y a la hora de componerla ambas obras tú empezaste entonces por documentarte sobre los personajes y a partir de ahí te planteaste digamos la estructura de la obra y demás o sea algo que fuiste haciendo en paralelo o como fue el tema yo incluso escribiendo obras que tienen las dos creo que son las dos micas que he escrito con personajes históricos porque ahora bueno primero vamos a cerrar ese tema creo que son las dos micas que he escrito con personajes históricos pero aún así a mí me gusta ser fiel a un lema y es que uno debe ser el primer sorprendido con lo que escribe uno debe ser el primer sorprendido con lo que escribe porque si no nos convertimos en máquinas de escritura y hay muchos manuales que enseñan a escribir hay muchos manuales que enseñan a escribir pero pocos manuales que enseñen a ser fieles a nuestra intuición a nuestra poética a nuestro pulso entonces hay cosas que uno no puede olvidar a la hora de escribir y una es esa sorprenderte con tu propia escritura ir detrás de tu aliento poético a mí no como he dicho antes no me interesa una obra sin aliento poético incluso en esta que evidentemente como tú bien has dicho tienen detrás una gran carga de documentación de documentación hubo un momento en el que la trama me hizo me dio la vuelta y de pronto yo vi que tenía mucho más importancia para mí o por lo menos no mucha más tampoco me gusta decirlo así profundamente pero tenía obraba más importancia de la que yo había pensado en Nueva York de los 80 la estética del sol de los 80 de Nueva York que la estética sombría del parís de la gente y de pronto la obra me dio un giro hacia la luz que yo no esperaba y ahí es cuando yo comencé a disfrutar mucho la escritura cuando la obra que fue a seguir y con respecto a las otras obras porque eso también ahora que has hablado de la oscuridad y de la luz es verdad que me da un lugar quizá por eso que te decía me gusta más no sé por qué porque hay cosas que no me gusta analizar prefiero dejarla ahí y probablemente sea por eso proseguir hacia la luz de verdad porque la escritura que es bastante oscura que es bastante dura dura puer esa quizá sea una de las obras más no sé más esperanzadoras de alguna forma de alguna forma y por qué no no hablé un poco del proceso de creación de anatomía de un concejo porque esta es una obra precisamente interesante la más dura aunque sí que también haya un mirado también hay esperanza eso es el mirado un momento mágico que te abre la esperanza pero que es verdad que estos ya son los imaginados de los imaginados y bueno en el proceso de la escritura de la tetralogía de las fronteras la última de la tetralogía era el mandala el mandala ya es una obra que funciona como digamos como bisagra que me la imagino como una bisagra entre el mandala entre la tetralogía de las fronteras y lo que yo después quedaba llamar la trilogía inversa soy muy amante de ponerle nombres a los proyectos y después algunas veces me arrepiento porque salen con otros nombres pero bueno yo le llamo la trilogía inversa ¿por qué le llamo la trilogía inversa? pues porque se quedaron en mi camino algunos personajes que fueron ninguneados silenciados masacrados no solo por digamos por el régimen del momento sino además por personas que profesaban su misma ideología por distintos motivos uno de ellos era por su digamos por su identidad sexual por su identidad sexual entonces yo creo que el anatomía de un vencero es una reivindicación de la visibilidad de las mujeres bueno no es una reivindicación sino digamos que Paloma la presa republicana y lesbiana era es un personaje que intenta visibilizar a las mujeres que sufrieron el escarnio no solo por ser republicana como como es su caso sino además también por tener una sexualidad determinada ese es el caso eso es lo que me motivó a centrarme en la vida de bueno en la recreación de este personaje que no tiene aunque me lo comenté a través de muchas mujeres no es ninguna mujer en concreto ¿no? obtuviste el segundo premio internacional de Donatecín Pasor por esta obra por Madame Duval fue ganadora ¿no? del certamen internacional del espectáculo teatral y acabas de recibir por la trágica de los arcanos el premio irreverente de esta comedia el premio referente de comedia bueno aquí también ¿quieres que te hable un poquito de la trágica de los arcanos? claro la trágica de los arcanos se sale un poquito de se sale un poquito de estas líneas que estamos hablando es una obra es una obra más gran verla que tiene mucho que ver con un teatro que a mí me fascina ¿no? porque mis referentes como autor tienen mucho que ver con la lengua castellana es cierto ¿no? desde el auto de los reyes de la voz está Angélica Lidl fíjate el arco lo grande que es ¿no? y porque mi formación es como filólogo es como filólogo entonces siempre siempre me he detenido en cada una de las obras que a lo largo de la historia de la literatura española he escuchado un nombre me he ido la he buscado y cuando he podido la he leído ¿no? y el siglo de oro fue un varón para mí ahí estuve años en el siglo X me fascina me fascina López y me fascina la métrica la métrica del siglo de oro entonces es una obra muy gamberra con temática queer con temática muy contemporánea pero escrita en verso en verso lópezco por denominarlo de alguna manera y son 22 se llama Trágica Comedia de los Arcanos porque está compuesta por 22 escenas que son los 22 arcanos del tarot y al principio el teatro del arte es uno de los artes bueno no es uno de los artes el teatro es efímero por naturaleza ¿no? además es efímero la de Jigomé de los Arcanos promete una función distinta cada día porque una pitoniza pitonice con arroba pitonice con arroba reparte al principio de cada función cinco cartas entre el público pues imagínate pues imagínate tú sacas una carta y es los enamorados esta chica saca otra carta y es el colocado al final saca uno y es la muerte y dice ay Dios mío no hay que sacar la carta no tiene nada que ver porque sonó conmigo bueno pues cada ascensión es distinta cada día porque cada ascensión se representan esos cinco arcanos entre seis actores y tres actores o sea que están preparados está todo preparado y son esos los que se representan los que se representan y además hay un colofón escrito para cada carta que sale de modo que al final de cada sección pitonice vuelve a salir y lee dependiendo de los arcanos que hayan salido lee el futuro al público que ha asistido ese día al teatro que acaba diciendo porque la trágica comedia de los arcanos es el teatro que rige tu futuro entonces esa es la idea y es una obra muy gamberra muy gamberra muy gamberra pero que trata temas también que nos interpelan mucho o al menos yo así lo he querido así lo he pretendido es muy interesante además ese cambio de tono que a mí también en ese sentido me gusta mucho La Cremita de Pollo que precisamente se publica ahora en breve de aquí a nada en el primer volumen de la antología dedicado a la generación de los hombres que hubo precisamente publica esta casa y me interesa muchísimo de esa obra que es una comedia de poste archotélico clásico pero que trata un tema tan durísimo como el robo de niños durante el frasquismo entonces como decís también me interesa mucho eso y eso lo digo muchas veces a mí o no digo es que el tema no está condicionando ni la tragedia ni la comedia cualquier tema se puede tratar desde cualquier género desde el drama desde donde queramos ¿cómo llegaste tú a decidir que querías juntar estos dos colos a priori tan distantes la comedia y un tema tan durísimo como este? Mira voy a ser fiel y voy a contarte toda la verdad voy a contarte absolutamente toda la verdad yo tenía dos títulos tenía dos títulos uno era lagrimitas de polio y otro era carne con tomate lagrimitas de polio y carne con tomate tenía dos títulos pero dos títulos sin contenido tenía dos títulos y yo quería abordar el tema de los niños robados quería abordar el tema de los niños robados pero esos dos títulos porque yo me apunto títulos apunto títulos porque creo que el teatro también es un buen punto de partida es una imagen y los títulos son imágenes que de pronto dices qué historia esconde la historia tenía títulos y también me apunto temas sin títulos entonces fue vincularlo y además como tú bien has dicho venía de una escritura que bueno que puede tener su dosis de luz su dosis de de sombra pero que trata temas duros que trata temas contemporáneos duros yo quería de pronto darle un vuelco yo creo que que la escritura voy a hablar de la mía mi escritura es errática yo creo que toda escritura debe ser errática porque si no es errática no es génesis es decir si tú no te equivocas lo que escribes no tienes el génesis para tu propia obra sin ese fallo que has cometido antes ¿no? la escuela de un dramaturgo sin duda alguna son los escenarios son los escenarios es ver un texto encuerpado a mi cuerpo y decir ay de hecho aquí me pasó de palabra aquí me ha faltado me ha faltado y yo pensaba que yo había aplicado en algunas obras de no de de no haber buscado cierto grado más de ironía cierto grado más de distanciamiento a través del humor y a mi hay un humor que si me interesa mucho pero no es el humor burdo el humor que 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 puede que puede herir a las personas me interesa me interesa humorizar que es una bestia que yo hago entre humanizar entre humor humano humor humorizar me interesa humorizar y con esa palabra humorizar yo dije tengo que ser capaz de tengo que ser capaz de escribir una comedia sobre sobre los niños robados después es verdad que que estaba ahí Aristóteles al fondo yo sabía que una comedia no es una en realidad no es una comedia estamos poniendo palabras muy grandes pero si tiene cierto rastro cómico yo sabía que había un concepto como el de la catarsis que un niño robado el de la catarsis el de la catarsis el reconocimiento de las personas pero bueno no quiero adelantar más porque la historia dentro de poco voy a dejar poco la lectura pero me sustentaba mucho en ese concepto de la catarsis de reconocimiento de las personas que tanta alegría da en una obra de teatro cuando 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 se produce ¿no? bueno y bueno me adelantó un poco algo de tus fuentes ¿no? el siglo de oro sobre todo y algo del teatro español en el caso concreto del teatro ¿no? dicho de los autores Reyes Mago y Angélica Lider ¿y alguna fuente concreta? ¿alguna autora en la que tú te reflejas al menos en alguna etapa autor o autores autoras en la que tú te reflejas o creas que tengo una importancia mayor dentro de tu escritura dentro de tu escritura tienen mucha importancia los autores por los que yo me he podido ir a tomar un café por los que me he podido ir a tomar un café que hemos tenido la suerte esta casa ha hecho mucho en ese sentido de que han sido muchos los autores desde Miguel Palacio que lo tengo aquí al lado y no lo digo por decir yo soy un admirador muy grande de mis compañeros de generación porque para una de las cosas que uno escribe es para no sentirse solo para sentirse acompañado para reunirse con personas que tienen tus mismas inquietudes ¿no? entonces en ese sentido yo admiro mucho a mis compañeros de generación admiro a Carlos Pondero admiro a Miguel admiro a Tomás Azán decir a Gracia Morales decir a algunos es un peligro porque te dejas a gente fuera entonces mejor dejar de nombrar ¿no? pero admiro mucho os admiro mucho a ustedes después admiro mucho a autores de una generación precedente quizás pero que también han hecho mucho por el teatro andaluz y por el teatro nacional a Zurro ¿cuántos hemos aprendido con Zurro? ¿no yo? cuando viendo Zurro estuvo Morón montando otra obra de un dramaturgo del que se habla muy poco para lo que se tiene que hablar que es Alta Sol Jiménez Mariquilla Revolera y yo a mí me asombraba ver a ese hombre como trabajaba a José Zurro como trabajaba ¿no? pues a Teatro del Astillero a Raúl Fernández Garrido a Luis Miguel Fernández bueno por supuesto a Mayorga que estaba al principio en el Teatro del Astillero a Juan La Rondo a Juan La Rondo por Dios como escribe y como que gusto ver las cosas que hace que sensibilidad me gusta poner mi atención en esa autoría contemporánea andaluza y de todos lados ¿no? pero tenemos la suerte que a los andaluces los tenemos más más cerca y después también me gusta decir ¿no? y ya que estamos en este foro de estudiantes de arte dramático me gusta decir que hay que ensalzar la labor de las editoriales y de la gente que las editoriales que que tenemos editoriales como pues voy a citar a Invasoras a Inreverentes a Antígonas a Uñas Rota a editoriales que en Andalucía también están haciendo esfuerzos por editarnos por editar obras como Atopía como los libros de Unzaloba ¿no? que también son gente que están haciendo mucho por el teatro porque están visibilizando un gran una gran algarabía una gran algarabía de tonos y de textos de autores y de autoras contemporáneas y creo que debemos comprometernos con con esas editoriales y ser capaces en la medida de cada uno de sus posibilidades de darles un poquito de vidilla y porque el teatro también se lee y debemos cada uno más lo que pueda pues ir a esas editoriales como referente y al hilo un poco de esto ahora que digamos que hemos contextualizado con la editorial ¿cómo percibe el panorama del teatro en la policía en España en la actualidad? yo sé que expresiones de Madame Duval no sé no hay que haber escenado ya en ese es que al final bueno para enero estaba previsto y que ahora eso es en junio otros proyectos por ahí que se han retrasado que se han retrasado alguno que se ha caído a pesar de eso ¿cómo lo percibes? ¿cómo no sé cuál es tu percepción del momento que estamos viviendo? pues bueno lo estamos viendo ¿no? al principio al principio todos nos quedamos un poquito que teníamos que aclimatar el cuerpo a lo que nos estaba sucediendo a todos los proyectos que se nos están quedando detrás después vino un momento luminoso por ejemplo vino un momento luminoso porque fíjate tú no quiero frivolizar porque no es un momento de luz es un momento más de sombra entre otras cosas porque hay personas que están luchando por su vida que están muriendo y no se puede frivolizar con eso pero estamos hablando de teatro estamos hablando de teatro y y estábamos hablando de editoriales hubo gente en este momento difícil pues se volcó por proyectos colectivos se volcó por proyectos como xenofobia el odio a lo viejo por los diez sin abrazos que proponían que estuvieras mantuvieron un poco el curso el curso entonces yo creo que el teatro al ser el arte más viejo del mundo al ser el arte más viejo del mundo ha conocido ya muchas veces y ha conocido ya muchas desgracias y que tiene yo no sé cuáles son pero tiene los mecanismos para resistir tiene los mecanismos para resistir vuelvo a decir lo de antes no yo creo que no sé por dónde va a tirar no sé qué temas va a elegir para seguir contando no sé qué derroteros va a tomar pero va a seguir adelante porque sin duda alguna el teatro es un territorio de utopías de utopías date cuenta que se han cambiado los chapeles ahora y además el teatro como sabemos es un territorio que el otro día se lo escuché a Mallorca y a Conejero es un territorio donde las distopías las distopías no han funcionado casi nunca no nunca pero casi nunca y ahora mismo las distopías están en el público pero en el teatro en el teatro los actores van a hacer mascarillas es decir que ahora mismo los que están viendo la distopía son los actores se ha dado la vuelta un poquito la tortilla yo creo que el teatro va a seguir adelante porque es el es el arte para mi quería decir por antonomasia y porque además tiene mucho de místico tiene mucho de místico y vive mucho en la búsqueda en la búsqueda de de lo inefable en la búsqueda de lo inefable y en esa búsqueda vamos a continuar y a persistir porque además los pedreros somos muy cabezotas si te parece para terminar con esta parte y ya le pasamos la palabra a ellos te voy a hacer un juego te propongo un juego que voy a hacer una serie de preguntas concretas a las que tienes que dar una respuesta breve breve precisa y yo te diría incluso no sé si automática pero si no casi ¿vale? que no precisa de una gran restricción sino de algo que te venga y diga bueno pues tal ¿no? y tiene que ser ahora bueno ahora mismo por ejemplo ¿cuál de tus obras prefieres? siempre siempre la última siempre la última la que está por escribir venga te voy a decir una respuesta un poco demagógica y en este caso entonces el título el título de la que de la que está por escribir el título de la que está por escribir se llama Algarabía bueno un dramaturgo un dramaturgo dramaturga que te interese especialmente un dramaturgo venga voy a decir Mauricio Cartuno ¿y por qué? pues porque abunda en ese territorio poético del que yo te hablo un texto dramático que te interese especialmente clásico contemporáneo ¿qué tú quieras? puesta en escena lectura texto muy bien sí texto la geometría del trigo los últimos carácter y por qué te podría dar la misma respuesta porque abunda en ese territorio poético y porque además transita una temática la de la identidad que a mí me interesa mucho ¿una novela o un poema que también te interese especialmente? poemas cualquiera del libro Anarcadia de mi amigo Miguel Ángel Feria lo recomiendo encarecidamente y me ha dicho ¿qué? o una novela una novela expiación expiación de Ian Makewan o cualquiera de cualquiera del realismo bueno cualquiera no de Sábato cualquiera de Sábato bueno una película que te interese especialmente Dogville del árbol Traer o Trier creo que tengo proyecto de alumno que te preguntará después sobre eso sobre el tema que es un gran mirador del árbol un cuadro que te interese especialmente la biblioteca de Barcelona ¿una canción? cualquiera incluida en el álbum que ha sacado de ahora Martirio con Chano o con Miquel un tema que todavía no hayas tratado en tu obra y sobre el que te gustaría escribir y de Cristina Rozenville el último también me trae un tema sobre el que todavía no hayas escrito y sobre el que te gustaría escribir la diversidad vamos a ver cómo lo digo las personas con diversidad funcional cognitiva exactamente cognitiva tres cosas que te llevarían a una isla desierta un hombre una mujer y una manzana vale y por último ¿cómo ve Antonio Miguel Morales con todo el futuro? el futuro lo veo con con mucha con mucho grado con mucha búsqueda de humanizar humanizar quiero humanizar el futuro quiero que lo humanicemos yo el futuro lo veo en positivo y creo que no vamos a ser todos los felices que queremos pero posiblemente seamos razonablemente infelices muchísimas gracias vale yo creo que podemos dar un aplauso y es vuestro turno si tenéis preguntas levantad la mano y venid aquí la verdad es que podría costar horas pero seguro que tenéis alguna pregunta sobre cualquier cosa que os interese número de zapatos no Chema Antonio gracias por venirte por aquí y me alegra escuchar que has estado en Viento Sur trato de Tiana llevando una de tus obras si la de tus obras con Parvente estás trabajando una innovación y la verdad es que agradecer que obras así pues lleguen hasta los pequeñitos y que tengan su visibilidad te quería preguntar sobre tengo varias preguntas habla de biografía de autores que te gustan pero que has consultado de biografía autores para la investigación sobre Manchal y alguna vez has presentado tus proyectos la editorial de Madelandes y te la han aceptado te la han echado detrás bueno sobre qué bibliografía me he leído de Machado todo lo que había es decir puedo aburrir diciendo títulos pero todo absolutamente todo lo que lo que en ese momento había había las bibliotecas y y no no dejaba nada 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 absolutamente nada atrás ¿no? porque había hay que construir precisamente en ese proceso de ser fiel al personaje uno se siente mal si deja atrás un libro es decir que puede haber una pinza que le haga a uno caminar por avenas modelizas ¿no? entonces me lo he leído todo con respecto a la segunda pregunta pues yo estoy acostumbrado a los textos vamos a ver cómo lo explico este texto concretamente el de la milonga lo envié a un concurso y ganó la cesis y me lo publicaron ¿sabes? pero uno en esta profesión se tiene que acostumbrar a escuchar la palabra no muchas veces muchas muchas veces entonces por supuesto por supuesto que precisamente con la milonga no escuche el no es una broma que no escuche el no porque el grupo de Amazara se enamoró del proyecto desde el primer momento pero después cuando una obra gana un concurso o cuando una obra es editada el foco se le pone encima los autores también bueno yo no los autores no me gusta hablar así categóricamente a mí como autor me gusta decir que también me presenta premios que no damos ¿no? por ejemplo el último que ha ganado Antonio Aramos aquí en Asmiro el de la calle yo también me presenté me presenté ¿y qué sucede? pues que sucede que tenemos que estar acostumbrados al decir al no a comprender que para que te den un premio tienen que confabularse todos los satélites y ponerse de tu lado porque depende de un jurado que tiene unos gustos que tiene unos gustos y ni es tan bueno el libro cuando gana el concurso ni es tan malo seguramente cuando no lo gana y otra cosa que he aprendido en el tiempo es que cada texto tiene su momento cada texto tiene su momento porque ahora los textos que se han presentado a los recursos que no han conseguido pues tendrán otra mía porque otra compañía te lo pedirá o lo revisará porque la mire lo revisará y lo presentará a otro que posiblemente tampoco ganará pero bueno te acostumbras a vivir con él son como sobrinos no como él a la hora de crear los personajes históricos ya a mí me ha quedado bastante claro pero los personajes que no son históricos sí ¿qué paso recurres tú a la hora de crear personajes y sobre todo el lenguaje que va a tener ese personaje o la personalidad ¿no? con respecto al lenguaje el autor dramático tiene que ser un saborí de las palabras y saber encontrarlas en sus distintos ámbitos en el metro y en la taberna tiene que estar siempre oído avisos ¿no? porque después esas palabras cuando estás dotando a tu personaje de un perfil de pronto el personaje tiene un imán que las atrae pero las atrae tan solo si tú como bate como bate porque el autor dramático y el poeta tienen mucho debate la palabra bate tiene mucho que ver con vaticinio vaticinio con oráculo y de pronto tu oído te hace tener un te hace asociar con una suerte de vaticinio que de pronto te sorprende te alegra la vida y dices tú pero ¿cómo es este milagro? ¿cómo ha hecho yo hablar a esa señora con estas palabras? ¿de dónde se ha hablado estas palabras? porque tenemos que practicar nuestro oído tenemos que poner en práctica nuestro oído en todas nuestras circunstancias y llevar una libretita yo llevo una libretita yo llevo ahora se lleva más que el se lleva el móvil más ¿no? cada uno lo que con lo que se maneja mejor es apuntar palabras apuntar conversaciones o memorizarlas ¿no? y sobre todo retener las palabras y no y no tener en menos a nadie por su registro lingüístico porque nosotros la riqueza de un dramaturgo se mide en la cantidad de registros lingüísticos bueno en muchas cosas ¿no? pero uno de los factores en los que se mide la riqueza de un dramaturgo es la capacidad de registros lingüísticos que es capaz de impostar ¿vale? con respecto a la creación de los personajes te digo lo mismo lo mismo de antes no me gusta me gusta que me sorprendan a mí los personajes me gustan que me sorprendan porque si si nacen de una estructura ya de un arco dramático pues ya ya lo han escrito otras personas ya lo han escrito otras personas y bueno y el que yo escriba también lo ha escrito seguro antes otra persona porque decía un rechazador que en literatura lo que lo que no tradición es plagio pero a mí me gusta caminar caminar más sobre la duda que sobre la certeza porque también un ejercicio de escritura es un ejercicio de crecimiento personal tiene que convertirse en eso ¿te refieres que no tienes un esquema cerrado del personaje de por dónde va a ir de cómo va a cambiar todo ese arte sino que prefieres dejar ponerlo en situación y ver cómo evoluciona y ver qué permite ¿no? siempre siempre con matices ¿no? eso dejarlo claro porque a mí me parece muy interesante que hay que saber lo que es el arco del personaje hay que saberlo quiero decir uno puede ahora está muy de moda de construir soletos ¿no? por poner un ejemplo salir del teatro de construir un soneto ¿vale? a mí me parece perfecto de hecho veo unos sonetos deconstruidos que me parece maravillosos pero el que ha deconstruido el soneto debe saber que el soneto tiene 14 versos dos cuartetos dos tercetos rima consonante etcétera ahora muchas veces queremos reconstruir sin conocer la técnica yo creo que la técnica es un asidero importante es un asidero importante ¿por qué la técnica es un asidero importante? porque a la hora de saltártela a la hora de aferrarte a ella tanto a la hora de saltártela como a la hora de aferrarte a ella produces conexiones mentales que si no tuvieras un esquema fijo no serías capaz de romper entonces la técnica te lleva a imágenes que estaban en ti porque si no no salen pero que tú desconocías totalmente ¿no? y eso a mí me interesa mucho me interesa mucho por ejemplo la dramaturgia del sueño me interesa mucho la dramaturgia de Sanchís Sinisterra de escribir con la pistola no te puedes salir de aquí y aquí tienes que contar tu historia y eso te lleva a unas conexiones mentales que te sorprenden a ti mismo y en esa sorpresa del propio autor creo que están los hallazgos importantes gracias ¿hay tiempo para una pregunta más? pues yo me gustaría preguntarte a la hora de escribir sobre un personaje histórico o un acontecimiento histórico ¿qué pasos sigues tú desde el principio? tanto de investigación como a la hora de ir eligiendo lo que te gustaría que después se reflejara en tu obra sí pues normalmente hay una idea ¿no? hay una idea fina y es una idea temática es una idea temática por ejemplo yo tenía la idea temática de hablar de la visibilidad LGTB en la anatomía de un mensaje y tenía la idea de caminar hacia la cantidad porque yo te aseguro que aunque las personas te hablo de esto porque son personajes históricos también pero digamos que he hecho como un culte de muchas mujeres que yo he leído ¿no? muchas mujeres que yo he leído aunque no tengan nombre Machado no tengan nombre de historia que entonces me documenté ya lo he dicho antes siempre documentarme leer siempre hay más que leer siempre hay más que leer y cuando decides que ya tienes un cuerpo muy importante de motivación a la escritura en todas ellas menos que la de Antonio Machado porque la de Antonio Machado yo tenía que caminar hacia hacia lo que sucedió al final que era su muerte en la pensión Muñoz Quintana el día que murió la obra tenía tenía que caminar hacia ese final inevitablemente pero por ejemplo en una tomía de un vencejo si me dejé llevar por esa pulsión de confiar en que un milagro iba a suceder y yo no sabía cuál era no sabía cuál era y yo había días que decía este proyecto va al cajón este proyecto va al cajón no puedo solucionarlo fácilmente porque no me gusta porque la solución fácil no la quería va al cajón va al cajón pero de pronto confías en el milagro y el milagro sucede y de pronto te ilumina porque otra cosa que tiene la escritura como valor como valor es que tú tienes que confiar en tus tienes que confiar en tus intuiciones y en tus matricinios tienes que confiar en ellos tienes que confiar en ellos y al final llega al final llega al final llega la palabra precisa por lo menos a mí me sucede que de vez en cuando he dicho pero cómo estaba esto aquí y yo no lo estaba viendo pero estaba pero estaba también hay un momento en que en que el dramaturgo entra en una especie de neurosis y ese momento es iluminador porque te das cuenta que llega la escritura automática pero llega la escritura automática no tuya sino del personaje que por supuesto tienes que pulir pero llega y ese momento es mágico porque has conseguido lo que andabas buscando una total simbiosis entre entre algo que tú antes apenas conocías y tú mismo eso es importante y una última cosa que no sé si lo has hecho alguna vez pero cuando tienes que escribir sobre personajes o sea sobre personas o sobre historias de personas más cercanas a ti sí cuando tengo que escribir sobre personas más cercanas a mí me cuesta un trabajo me cuesta bastante más trabajo no tengo obras escritas sobre personas muy cercanas a mí tengo obras inspiradas porque claro tú para componer un carácter te lo compones atendiendo sobre todo a la observación de tu entorno de tu persona de tu familia de tus alumnos de tus amigos de tus pero escribir así de 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 un entorno muy muy cercano no 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 le echo nunca date cuenta que que tendemos a escribir eh digamos categorías humanas que en un es muy ambicioso lo que voy a decir que nos espejen a todos ¿no? nos espejen a todos o sea hay historias particulares por ejemplo en el libro este de de xenofobia hay la historia del bisabuelo del bisabuelo de un amigo mío de Aronso Amaya que es un director de Almazara que me la contó un día me contó un día la historia de su bisabuelo que eh fue apresado en Pruna un pueblo cercano a Morón eh y desapareció y y ahora escucho escucho ahora eh hace hace poco quiero decir eh descubrieron que había sido asesinado el eh la isla de San Simón en eh Galicia ¿no? y a mí me habían encargado un texto de este proyecto xenofobia y y escribir la historia de este hombre también una afición histórica porque me le di permiso a a Alonso y y me dijo que que sí que adelante y me interesaba contar la historia eh de un hombre que no pudo despedirse de sus hijos y hermanarla con la historia de un hijo que no ha podido despedirse de sus padres eh es decir que es lo que está sucediendo en esta pandemia que hay muchos hijos y muchos padres eh que no se están que no se pueden despedir ¿no? y hermanar hermanar esas dos historias ¿no? aquí hay escrito en un entorno cercano pero no no suelo hacerlo y además eh y dándole otra vuelta de tuerca a lo que nos has preguntado eh yo considero muy cercano a mí a a a personas eh a los autores a los que amo cuya poesía amo cuya considero cercana he vivido he crecido con ellos eh entonces dándole una otra vuelta de tuerca quizás a tu pregunta me parece que sí he escrito de personas cercanas porque escribir de de Antonio Machado era como escribir de alguien con quien yo había crecido ¿no? ¿vale? bueno gracias pues si os parece eh no sé que hay una pregunta urgente ¿no? ¿sí? María ¿podemos? ¿podemos? venga María ¿cómo tratas el teatro dentro del ámbito de la educación del instituto el proyecto eso? sí bueno pues ahí hay una una serie de digamos de líneas a seguir que no lo hace muy distinto a la escritura el proceso no lo hace muy distinto a la escritura de otras mujeres sinceramente eh es cierto que hay un al final de la escritura de una obra dramática para la infancia eh yo me pongo como objetivo que la palabra esperanza quede siempre la palabra esperanza quede siempre quede siempre ahí eh después eh cuando yo he escrito para para la infancia he escrito textos que tienen que ver con con valores transversales de nuestra sociedad ¿no? como educación para la paz para educación para la ciudadanía eh para la igualdad etcétera 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 eh pero es que esos temas también están en el resto de 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 mi drama de mi vida eh hay ahora mismo eh algunos proyectos muy interesantes que os animo a que a que a que a que miréis eh sobre todo eh pues aquí en este entorno se ha trago un libro ¿verdad? María Jesús el de el teatro para jóvenes con ocho autores andaluces autores y autoras andaluzas eh con obras eh que tratan precisamente estos temas que te estoy diciendo eh después hay una colección de antígonas el tamaño no importa de obras de microteatro dirigidos a la a la juventud que también y yo creo que la línea por la que van esos textos eh es la línea de los valores transversales de la educación y después también nos voy a terminar esto que me acabas de decir eh sin reivindicar desde aquí que el teatro sea una asignatura de obligatoria en el currículum tanto de primaria como de secundaria ¿eh? porque está claro que a través del teatro conseguimos eh yo que que soy docente yo enseño literatura en un instituto muchas veces los objetivos de mi área los consigo muchísimo mejor en menos sesiones de una manera más divertida a través del teatro de cualquier otra manera gracias bueno ahora sí eh cerramos vale nos veremos a mediados del mes que viene creo que es el día 15 comprimaremos de todas maneras eh con Rafael Torán que vendrá a hablarnos sobre Miguel Romero Esteo eh y nada tenemos Antonio dándole las gracias por supuesto por esa magnífica charla y le damos otra palabra siempre muchísimas gracias muchísimas gracias 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 Gracias.